Pese a las bajas cifras de aplicación de pruebas de PCR y antígeno en el módulo de diagnóstico rápido COVID-19 en Palacio de los Deportes, la química encargada de la carpa María del Carmen Lara hizo un llamado a la población a seguirse cuidando, pues ha empezado el periodo de las lluvias y con ello viene la aparición de enfermedades respiratorias que pueden confundirse con el virus SARS-CoV-2. Puntalizó que cerca del 90% del uso del cubrebocas ayuda a disminuir los riesgos de un contagio, junto a las medidas como el lavado frecuente de manos y el gel antiracterial, pues aunque ya no sea obligatorio, el cuidado personal debe de continuar, no solo por uno mismo, sino por las familias y quienes nos rodean. Hemos estado recibiendo máximo 30 a 40 personas diarias, ha estado bastante baja la afluencia de personas, pero pues sin embargo siempre que hay una ligera sospecia se le agradecería, lo menos que nos podemos hacer es confiar, creo que hay muchas personas en el transporte público que cuando va excesivamente lleno es muy bueno el uso de cubrebocas porque pues no sabes hasta al fin de cuentas, igual es una alergia, hay personas que también padecen padecen mucho de sinusitis y todos esos síntomas luego se confunden con COVID o influenza, más que nada igual le dije que habían reportado influencias, pero sin embargo creo que el uso de cubrebocas nos ayuda mucho a parar, en dado caso que venga una sexta ola porque pues en dado caso de que ya se quita el cubrebocas se vendría esperando una ola o un repunte si se descuida la ciudadanía en diciembre. Actualmente se hacen hasta 40 pruebas diarias para detectar COVID, tanto de PCR y antígeno. De igual manera comento que ante cualquier sospecha acudan al módulo de diagnóstico rápido COVID-19 situado en el Palacio de los Deportes en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a sábado. Daniel Torres, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.